¡Hola mis chiquillos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Su, espero que estén súper bien y que estén pasando un día maravilloso. Si me estás viendo desde el canal de televisión, el canal 54 o el 49 Digital o cualquiera de los canales, de verdad te mando un saludo y espero que también estén súper bien. Hoy les traigo un video en el que les voy a enseñar estos tres nuevos labiales líquidos que tengo y saben que estoy obsesionada con esta presentación y que me fascina. Así que vamos a probarlos a ver qué tal, vamos a ver cómo funcionan, qué tal se ven y todas estas cosillas que a nosotros nos gustan. Así que si te agrada, sigue viendo. Y bueno mis chiquillos, me llegaron estos tres labiales. Uno es en el Pure Hobbywood, el otro es en el Dain Tea y el tercero es en el Milk... Milkshake. Son tonos rosados los tres, están súper bonitos y la verdad es que me fascina, este es en el tono Milkshake. Es como un rosa muy bonito. También tenemos por acá, vamos a abrir la cajita, este es el Dain Tea. Vamos a ver, las cajitas siempre se me ponen, que no se quieren abrir. Es así. Sí, en cámaras venían como iguales que Brando, pero son distintos. Y por último tenemos este otro que es en el Pure Hollywood. Es como un rosa más Barbie. Voy a ponerlos los tres para que los vean juntos. Ahí sí se nota la diferencia. Y vamos a ver, ¿cuál probamos? ¿Cuál probamos? Creo que este. El del centro, el que se llama Dain Tea. Así que vamos a ver qué tal funcionan nuestros labios, cómo se ven y todas estas cositas. Así que voy a aplicarlo y ya regresamos. Bueno mis chiquillas, ya me apliqué aquí una capa. Como pueden ver no estoy nada satisfecha con el color. Siento que no es un color que sea para mi tono de piel. Ni siquiera lo cubre. Tal vez si lo hubiera puesto un poquito de base antes, pero no. Me veo rara, como enferma. Aquí se me salió, aunque ya lo había puesto bien. Como que no me gusta chicas, no. Está muy feo. Creo que me lo voy a quitar y voy a ponerme otro. Y bueno mis chiquillas, es así como me queda el color. Al final me puse este Pure Hollywood. Siento que también son como rosas muy claros para mí, para mi tipo de piel. Pero este sí me gusta como se ve. Pueden ver que se ve un poco mejor que el otro, que se veía totalmente mal. Es un color muy bonito. Y a otros tipos de piel siento que les enteraría muchísimo mejor de lo que me va a mí. Pero está bonito. La verdad es que este tipo de labiales a mí me fascina porque me duran muchísimo. Y tengo otro que se llama... Ay, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. Dust, creo. No sé. Es un rosado perrecilloso que lo he usado mil veces y me fascina y es de esta misma marca. La verdad es que estos están muy bonitos. Son todos los rositas, todas las tres, porque yo quería probar así como con los tanitos más Barbie. Y es súper bonito. La verdad es que sí me gusta. Siento que lo combinaría con algún otro tipo de maquillaje. Un oscuro, con un nómado o algo así en los ojos para resaltar muy bien el tono de los labios. Y pues me gusta, me gusta, ¿sí? Sí me gusta. Y estos son los nuevos labiales que me llegaron hace poquito. Así que nada, eso es todo lo que les tengo que mostrar en el video de hoy. Hoy tuvimos un acierto y un fallo en color. Este no lo voy a probar porque la verdad siento que va más hacia el otro tono y que no me va a quedar muy bien. Pero, ¿qué se le va a hacer? Así que nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado mucho, que les sea de utilidad. Si quieren adquirir esos labiales me preguntan y les dejo por ahí el link para que ustedes los puedan comprar. Y además que quiero pedirles que se suscriban a mis redes sociales. Y que también ahí abajito en el botón que dice suscribirse para que no supieran ni uno solo de mis videos. Ya saben que subo uno o dos videos por semana dentro de la medida de lo posible. A veces pudo más, a veces pudo menos. Pero ahí vamos, ahí vamos. He estado un poquito alejado, pero ya me estoy incorporando nuevamente. Y a la espera de que estemos muy pronto cumpliendo metas. Y nada chicas, eso es todo lo que les tengo que decir. Espero que estén súper bien, les mando un besote. Espero que tengan un día precioso, una tarde o una noche a la hora que me estén viendo. En el lugar donde me estén viendo. Y que estén siempre muy contentos. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.